Sociedad de Fomento Rural de Tararidas, todos los servicios y amplia gama de insumos para los productores de la región. Dinámica planta de raciones y laboratorio de análisis, donde se prepara la fundamental alimentación para el ganado. Además, los mejores planes de semillas para las siembras, con el asesoramiento de los técnicos. En su planta de silos se han incorporado las últimas tecnologías en equipamientos que permiten una mejor calidad en el recibo y procesamiento de los granos. Sociedad de Fomento Rural de Tararidas. Diciéndoles que la Comisión de Cultura del municipio de Tararidas llevó a cabo el pasado miércoles en el Centro Cultural CINAREC de nuestra ciudad, lo que fue una actividad relacionada con el Día del Niño. Estuvieron participando los centros educativos, Escuela 38, 142, Colegio San José y escuelas rurales que rodean a nuestra ciudad. Era una actividad en la cual se contó con la presencia del grupo de teatro de Agraciada, en el cual llevó adelante la obra Ana quería ser una muñeca. Estuvimos presentes y dialogamos con los integrantes de la Comisión de Cultura, Nora González y Antonio Borrás, que hablaron sobre esta actividad y también sobre el concurso fotográfico que ya ha lanzado sus bases la Comisión de Cultura. Por el mes de la niñez, en agosto, la Comisión de Cultura del municipio decidió brindar algo para los niños y niñas de todas las escuelas. De esa manera, bueno, empezamos a hacer contactos y logramos contactarnos con este grupo de Soriano, Teatro Animarte, y nos ofrecieron esta obra, tenía un mensaje muy lindo, entonces decidimos traerla al CineRex. Contamos con el apoyo de varias empresas de Tararira para poderlo hacer posible y que los niños pudieran tener acceso gratuito. Así que, bueno, esperamos haber logrado colmar las expectativas y, bueno, que hayan tenido una linda experiencia. Antonio, ¿dirigido a los chicos de los centros educativos de la ciudad? Dirigido a los chicos de los centros educativos de la ciudad y, bueno, espero que esto sirva para que más oportunidades se puedan seguir realizando este tipo de actividades. Bueno, ¿cuál es el comentario que reciben de los chicos? Bueno, de los chicos poco porque ahora cuando salen todos van con muchas energías, pero hemos recogido de las maestras principalmente que les gustó mucho la obra y a su vez la gente del teatro le dio a las maestras y a los maestros un folleto, por así decir, donde hay material para que ellos puedan seguir trabajando el tema en clase. Bueno, Antonio, sabemos que la Comisión de Cultura también está llevando adelante ya el concurso fotográfico. El concurso fotográfico y a otra actividad como el proyecto de arte que estamos hasta para realizar y es un tema de historia de taraditas que se van a ir publicando en los diarios, en los noticias, en los reales, ¿verdad? Bueno, una Comisión de Cultura que sigue con muchas actividades, ¿no? Sí, sí, hemos logrado organizar un cronograma y venimos trabajando en eso, logrando siempre la participación de empresas de taraditas que colaboran en la parte financiera, por así decirlo, y el municipio, por supuesto, que también. Pero bueno, hemos logrado este año comenzar a funcionar nuevamente y bueno, esperemos poder seguir trayendo distintas expresiones artísticas a nuestra comunidad y poderlo hacer en forma lo más democrática posible para que todo el mundo tenga acceso. Lucía Bonancea y Leonardo Fernández son quienes están al frente de este grupo de teatro en su mayoría de la localidad de Agraciada, con algunos integrantes también de Nueva Palmira. Sobre esta llegada, sobre esta presencia, con esta obra aquí a Tararinas, esto de siguiente. Nosotros somos el grupo Teatro Animarte de Agraciada, Soriano, Soriano Colonia, ahí estamos en el límite, así que somos un poco allá y un poco de acá y venimos con este espectáculo que se llama Ana, quería ser muñeca, de Raquel Diana, una gran autora, dramaturga uruguaya. Este espectáculo a nosotros nos viene dando muchas satisfacciones porque fue seleccionado a través de la Asociación de Teatros del Interior, pasamos a la Bienal de Teatros del Interior donde están los mejores elencos del interior de Uruguay y salió seleccionado como mejor espectáculo por su maquillaje y bueno. Y venimos acá a traer un mensaje sobre los valores y sobre los valores de los niños que UPA es importantísimo. Es la historia de una niña que no se acepta y que le pasan algunas cosas para las que no la vieron y al final decide que está buena la vida que tiene y todo, tenemos que valorarla. Y bueno, yo soy el director con mi esposa, con Lucía Borancea, hacemos dirección y bueno, acá está todo el elenco. Y bueno, esto hay una gran producción técnica, ¿no? Donde somos varios y este... Así que bueno, ¿quién algo más valioso a usted? Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad. Venimos desde Agraciada, como dijo Leo, una población de 400 habitantes con una zona de influencia agropecuaria. Y bueno, hace desde el 2016 que estamos haciendo teatro a raíz de talleres de teatro brindados por la Intendencia. Así nació y hoy ya hemos crecido, formamos, tenemos nuestra personería jurídica, tenemos la asociación civil Animarte Teatro Graciada y desde el 2017 integramos la asociación de teatros del interior, ATI, que nos ha dado otra... Asimismo, participar de los apoyos de Cofonte, de la Comisión de Fondos para el Teatro y a la vez accedemos, tenemos como otra cercanía, claro, con las instituciones gubernamentales. Y bueno, pero somos, si bien tenemos un apoyo de la Intendencia, lo otro lo generamos con actuaciones y bueno, y contentos y felices de haber venido a Tarariras, de conocer esta hermosísima sala que no conocíamos. Acá tenemos compañeros que también están en el Grupo Renacer, también. Así que les mandamos un beso y un cariño muy grande. A ver, maestra, ¿qué les pareció la obra? Excelente, excelente, preciosa. ¿Qué les pareció la obra, chiquilines? Bien, bien, buena. A ver, ¿qué es lo que más les gustó? Buenísimo. ¿Sí? ¿Todo? ¿Todo? ¿La foto? ¿Se sacaron fotos? ¿Sí? ¿Se van contentos? Sí. A ver, contame tu nombre. ¿Qué te pareció la obra? ¿Te gustó? Sí. Sí, a ver, maestra, ¿qué le pareció la obra? Preciosa, muy linda tuvo la obra, sí. A ver, ¿qué es lo que más te gustó? A ver, ¿qué es lo que más les gustó? A ver, ¿a quién quiere hablar? ¿Qué? ¿Qué? El que tiene de los cuatro brazos. ¿Sí? O cinco, no sé cuánto tenía. Bueno, ¿y se sacaron fotos con ellos? Sí.